En este juego peleado bien de noche El botón tenaz de tu enemigo El muy boludo se ha desaparecido Una noche de ocio que se sánicos No la piché Anunció y se puso ausente No la piché Y declinó mejor que nunca No te vayas por favor Y no declinó la imagen desapareció No la piché Gritabas yendo al paro quizá No la piché Dijimos ojos ardiendo No te vayas por favor Y no declinó el príncipe de contagio